Economía y Finanzas, con Lorenzo Martínez Vargas Nuestra moneda osciló en un rango de 19.4450 hasta 19.5500 con cierta apreciación gracias a los nuevos comentarios del Secretario de Comercio Norteamericano, Wilbur Ross, que en una entrevista para CNBC comentó que la debilidad del peso es un factor para una renegociación del SNAFTA, lo que ocasionó que nuestra divisa se apreciara 0.50% desde 19.5550 al momento hasta llegar al mínimo de 19.4650. Nuestra moneda cierra a lo largo de esta semana por debajo del promedio móvil de 200 días, que es de 19.5645 y en pasadas ocasiones hemos visto un fuerte rebote cuando esto ocurría. Ahora las encuestas se encuentran en 100% de alza la siguiente semana, de acuerdo con los datos de Blomberg. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.